Ahora sí, muy buenas noches a todos. Oficialmente vamos a comenzar lo que es nuestra clase. Hoy es, básicamente, imagínense que estamos en la universidad y el profesor les va a dar hoy un breakcito, solamente media horita. Aquí vamos a pasarla bien, en esa media horita vamos a estar discutiendo cuál va a ser el prontuario, vamos a estar discutiendo sobre qué es lo que vamos a estar esperando, cuál es el plan de trabajo que tenemos y cómo podemos presentarles a ustedes una oportunidad para que más personas se unan a nuestro programa de clases y ustedes también tengan un beneficio por referirnos a personas que sean idénticas a ustedes, personas que sean mujeres emprendedoras, oye, pueden ser chicos también, emprendedores con una visión bien grande y que tengan muchos, muchos deseos de estar trabajando de corazón. Así que vamos a empezar a compartir la pantalla rapidito y a comenzar, obviamente, con el entrenamiento del día de hoy. O sea, el prontuario, aunque vamos a discutir prontuario, voy a sí pedirles que tomen nota porque vamos a discutir algunos temas que les van a ser de mucha, mucha, mucha utilidad para que ustedes, como mujeres emprendedoras y hombres emprendedores, puedan comprender en dónde es que se compenetra, en dónde es que encaja el sistema de mercadeo de las redes sociales dentro de una empresa, ¿ok? Bien, bien importante eso. Bueno, la agenda que tengo con ustedes en los próximos 20 minutos, voy a hablar un poquito acerca de mi misión, voy a hablarles en el concepto de sistemas y herramientas, bien importante que lo comprendan. Vamos a hablar del plan de trabajo que tenemos en esta academia, en esta universidad. Vamos a hablar de cómo es que se van a ver las clases y a darle la bienvenida a nuestros nuevos maestros. Yo les llamo maestros porque realmente todos ustedes que van a estar uniéndose a esta universidad ya son maestros, ¿ok? Esta es una universidad donde usted va a respirar un poquito más su destreza, pero ya usted es un maestro. Ya realmente usted ha llegado hasta aquí con un propósito, ha llegado hasta aquí con una historia y ha llegado hasta aquí con una labor y una misión de que usted va a educarse para usted enseñarles a otros. Eso es así porque si no fuera así, yo no hubiera atraído a que usted llegase a mi vida. Yo estoy bien clara de cuál es mi misión y cuál es mi visión. Así que es bien, bien importante esto, ¿verdad? Bueno, los que no me conocen, yo si te pudiese resumir mi historia, mi historia va, yo te diría, desde que tenía 13 años, yo empecé a experimentar lo que era esa sensación de ganar. Yo vengo de una familia muy pobre, en Guayama, en Puerto Rico, ya aquí es con pueblana mía, sabe que lo que yo les estoy diciendo no es invento, o sea, si ustedes pueden ir a Puerto Rico quizás es el área turística, ¿verdad? Es un área bien avanzada, sin embargo, como todo en la vida, cuando vemos una ciudad, pues obviamente la ciudad siempre va a tener todos los recursos, mucho más que las áreas fuera de la ciudad. Así que Guayama está en el sur, obviamente, como cualquier otro país, ¿verdad? El sur es un área un poquito más desventajada y pues yo me crié en ese lugar y no tan solo eso, me crió con mis abuelitos y vengo pues desde niña experimentando ese deseo de salir de ese ambiente. ¿De salir por qué? Pues porque yo sabía que si yo me quedaba en ese ambiente, pues la realidad es que las probabilidades de que yo creciera y lograra marcar la diferencia, ¿verdad? Pues eran bastante bajitas. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo tenía 13 años, yo vi que mis primos fueron a una escuela y que celebraron muchísimo que mis primos fueron aceptados en esta escuela. Y yo, ¿y de qué es esa escuela? Entonces, pues aparentemente era una escuela que se llamaba CROEM, donde si tú eras admitido en esta escuela, podías terminar la escuela superior, la secundaria, rápido. Podías entonces adelantar créditos universitarios y que usualmente las personas que iban a esa escuela, pues eran estudiantes que tenían muy buenos beneficios cuando iban a la universidad. Y eso pues se me quedó grabado y yo decidí competir para ser admitida en esa escuela. Y esa competencia empezó cuando yo tenía 13 años. A los 13 años me admitieron, yo me acuerdo que yo me merecía estudiando para las pruebas. Yo tenía que dar el grado de pruebas que eran ya de escuela superior, que fueran ya estudiantes para universidad. Y yo lo que estaba apenas era el noveno grado. Y ahí empieza esa búsqueda y esa inquietud. Y yo me acuerdo como ahora, cuando me llegó esa carta, oh my God. No eran email, en aquel tiempo no eran email. Si están buscando sacar la fecha y los cálculos, te estoy hablando del año 90 y pico, bajito. No había email, eso era carta por correo, ¿ok? Y cuando aquella cartita yo la abrí, yo empecé a celebrar. Y bueno, quien no celebró fueron mis abuelos, porque obviamente me criaron con mucho sentido de pertenencia, ¿verdad? Y bien, bien sobreprotectores. Y mi abuela empezó a llorar que yo la iba a dejar. Bueno, ustedes todavía tienen experiencias con su abuelita. Alguien se crió con esas experiencias de la abuelita, levante la mano. Pues yo tuve esa experiencia con mis abuelitas y pues siempre ha sido así, súper protectora. Entonces, pues de ahí sale esa visión de ganar. Muchas veces en el transcurso, ¿verdad? Todavía no he llegado a los 40 años, pero para propósito del redondeo, vamos a ponerle estas cuatro décadas. La primera década pues no cuenta, obviamente, porque no tenía ese uso de razón. Pero desde mi segunda década, desde el año que yo tengo 13 años, yo empiezo a experimentar lo que era la visión de ganar, la visión de proponerme a hacer algo y lograrlo. Por ejemplo, yo me casé a los 19 años. Ya a los 20 años yo tenía mi casa, yo tenía mi préstamo de hipotecario. Bueno, ya a los 21 años yo estaba en la escuela de Derecho. Ya a los 23 me hice abogada. Y así sucesivamente tengo una trayectoria donde iba tras metas y alcanzarlas, metas y alcanzarlas, metas y alcanzarlas. Y es por eso que hace muy poco, cuando empecé a refinar lo que era mi visión en este 2016, empecé a identificar que si había algo que yo les podía aportar era cómo es que yo logro levantarme paso tras paso, paso tras paso y episodio tras episodio porque mi vida no ha sido perfecta. Y obviamente es con esa perspectiva de la visión de ganar. Visión de cambio, bien importante. Cuando la vida te tira bolas curvas, tú necesitas tener una visión de que las cosas no son estables, las cosas no son permanentes. Y hay que estar siempre abiertos a tener esa flexibilidad. Y fíjate que tú quieres ir de repente, ¿verdad? Suponiendo que vives en la Florida o que vives en Lima, ¿verdad? Y tú quieres ir de una ciudad a otra y calculas que te va a tomar cuatro horas. Sin embargo, se te pasa la salida porque estás escuchando la música, te entretienes y de repente el GPS dice que te va a tomar pues seis horas. Pues sabes que vas a llegar, solamente que vas a llegar dos horas más tarde. Ahí te toca entonces rediseñarte para poder llegar, ¿verdad? Porque la meta va a ser siempre llegar. Así es que nos pasa cuando, por ejemplo, tú quieres lograr una meta económica y de repente pierdes el trabajo. Cuando de repente quieres lograr terminar una carrera profesional y sucede un episodio en tu vida que pues tienes que abandonarla. Cuando de repente tú quieres, por ejemplo, comprar una propiedad, ahorrar mucho dinero y de repente surge un embarazo y tienes que incurrir en unos costos. Cuando ya tienes aquí una planificación financiera y de repente tienes un accidente y pierdes un empleo. O sea, hay que siempre, siempre estar abierto a los cambios. Y esa visión se me ha quedado bien arraigada porque he tenido muchos, muchos episodios de pérdida. Muchos episodios de pérdida, pero, pero, en nuestro grupo hay personas que han tenido más episodios de pérdida que yo. Así que esto es una maestría porque la realidad es que los episodios de pérdida, cuando yo he conversado con algunos de ustedes, yo me quedo, wow, bien, bien, bien asombrada como realmente pues la vida nos va preparando y nos va tirando esos azotes para que nuestra piel se ponga, mira, durita, durita. Eso se le llama el contraste. Así que yo vengo con mucho contraste y mi visión de cambio sale de ahí, de estar acostumbrada a no tener nada, de levantarme, sé lo que es estar arriba, sé lo que es estar abajo. Y hoy por hoy te digo que a mis cuatro décadas soy, pero la mujer más rica del mundo. No tiene nada que ver con la cuenta bancaria. Es más, ni siquiera tengo acceso, no me interesa la cuenta bancaria. Y es porque he estado en un nivel de conciencia mucho más alto mirando en lo que es esa visión de contribuir y ya comprendí finalmente cuál es mi misión. Mi misión va a ser la de ayudar y mi misión va a ser a que las personas mediante la experimentación de esos cambios se den cuenta de que un cambio no es lo mismo que una transformación. Cuando tú cambias, siempre va a haber la posibilidad de te volver, pero cuando tú te transformas, cuando tu mente se programa para comprender que lo que pasó, pasó, ya no hay marcha atrás. Ya entonces ahí tú te preparas para abrir nuevos capítulos en tu vida y tener ese éxito que tanto tú estás atrayendo con tus pensamientos. Así que eso quería explicarles la visión y la misión. Hay muchos de ustedes que van a ver este video y me conocen por estar representando empresas de multinivel. He estado en dos empresas, en las dos he roto récord, como abogada también yo rompí récord, entrando a mi universidad de Derecho también rompí récord porque fui la más joven, en bachillerato también rompí récord porque yo entré a los 15 años en la universidad. Es decir, no quiero que miren mi participación en las redes de mercadeo con lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo, cómo fue que yo pude comprender mis episodios de la participación dentro de dos redes de mercadeo, que en las dos rompo el récord, pues mira, no es casualidad porque ya lo vengo haciendo. Es parte de mi sistema y si hay algo en lo que yo entonces estoy lista para contribuir, es en yo regalarte todo ese conocimiento y todo ese cuero de sapo que hay para que usted, mire, eche para adelante. Eche para adelante porque todo el mundo tiene la capacidad de brillar. ¿Cuál es aquí lo que yo te quiero revelar? Bien, bien, bien importante. Con mi preparación académica, con los años que llevo, quiero que sepas que, como te dije, compré mi propiedad a los 19 años, la primera, que básicamente a mis 24 años yo tenía mi propia oficina. Desde ese entonces yo nunca he sido empleada, nunca. Yo siempre he estado, básicamente, dependiendo de mis talentos, dependiendo de lo que yo genere, de conseguir clientes y de buscar siempre referidos. Y eso se obtiene, pues, siendo palabras, haciendo las cosas bien hechas, diciendo las cosas tal como son desde el día uno. Yo he rechazado casos, ¿verdad?, como abogada. Lo que no es no y lo que sí es sí. O sea, tengo un código de valores, ¿verdad?, que me ha permitido, pues, permanecer de pie en lo que es el nivel empresarial. Y dentro del nivel empresarial, ¿verdad?, ya te dije un poquito acerca de lo que yo pienso con mi corazón, pero ahora te digo lo que está dentro de lo que es Jessica, ¿verdad?, como una mujer empresaria. Bien importante que ustedes conozcan que los sistemas son los que mueven tus ingresos. Por ejemplo, dentro del sistema, y si la palabra sistema te bloquea, pues, mira, ponle la palabra estrategia, porque hay muchas personas que no les gusta que les entreguen muchos pasos, se bloquean, ¿verdad? Pero si tú eres de esas personas que cuando se te entregan muchos pasos tú te bloqueas, pues, borra, borra la palabra sistema. Vamos entonces a pensar en estrategia. Pues, mira, un negocio, sea un negocio tradicional, sea un negocio cibernético, sea un negocio de franquicias, sea un negocio de reclutamiento, de lineal, de multinivel, de venta directa, de lo que sea, necesita sistemas, ¿ok? El sistema de mercadeo, el sistema de ventas, un sistema de servicio al cliente, un sistema para que usted maneje el dinero, que gane el dinero pero que no lo gaste, un sistema de cómo usted va a entregar el producto o los servicios, un sistema operativo para que su negocio usted pueda correrlo y que no dependa de usted, un sistema de alianzas estratégicas para que usted pueda tener más clientes, un sistema de aportaciones comunitarias. Si usted piensa, por ejemplo, en la compañía Apple, la Mac, en la compañía como la Coca-Cola, tienen todos estos departamentos, ¿ok? El hecho de que nosotros seamos, y yo sé que, por ejemplo, Giovanna es administradora, ¿verdad? Y sabe que en una empresa existen todos estos sistemas puestos en pie. Claro, el factor humano muchas veces hace que esos sistemas se pongan un poquito corruptos, pero la realidad es que en un mundo perfecto estos sistemas deben de estar engranándose para que usted corra un negocio como Dios manda. Porque usted puede tener un sistema de mercadeo excelente, pero si usted no tiene un sistema de ventas que respalde lo que las promesas de la gente que está mercadeando alcen, pues se cae, ¿verdad? Su empresa no puede correr, ¿ok? Vamos entonces a la definición más clara para que todos nosotros podamos comprender dónde es que cae nuestro entrenamiento de la universidad de redes sociales. El sistema o la estrategia es la repetición de pasos para perfeccionar la consecución de un objetivo, ¿bien? Repetición de pasos para perfeccionar la consecución de un objetivo. Una herramienta facilita la realización de esos pasos del sistema, nos va a ahorrar tiempo y nos va a ahorrar dinero. No quiero que confundas, porque hay muchas personas que ven todo lo que tiene que ver con Facebook, el Internet, y se ponen bien nerviosos porque no tienen el dominio de la tecnología, o simplemente tienen ese miedito de que, ay, eso, de verdad que yo no nací con la tecnología, no soy buena para eso, y yo quiero decirles algo, después que usted tenga el dominio del sistema y de la estrategia, usted puede buscar la persona que sea el diestro de la tecnología. Les voy a dar el mejor ejemplo. Usted ha visto que, o se ha fijado, que las personas que administran o que tienen, por ejemplo, un salón de belleza, no son los estilistas. Usted ha visto ese concepto, que hay personas que son, por ejemplo, dueños de un negocio que hacen uñas y no saben hacer uñas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tienen el modelo de negocio. No necesitas la técnica, porque la técnica es delegable. De igual forma, cuando yo te voy a enseñar lo que yo te voy a enseñar, tú no necesitas aprender la técnica. Tú lo que necesitas es este paquete de sistema o de estrategia. Mira, si usted no lo sabe o no tiene el tiempo de aprenderlo, vamos a buscar, delegarlo. Pero ya tú tienes el caparazón ya puesto para que tú lo corras, como yo lo he corrido, para que te dé esos mismos resultados, ¿verdad? Y la pregunta es esta, porque hay personas que van a ver este entrenamiento, ¿verdad? Todavía no saben si hacerlo, no saben si no hacerlo. Aquí la pregunta es bien importante. ¿Cuánto te está costando no tener un plan claro para tu negocio? ¿Cuánto te está costando? ¿Cuánto es, por ejemplo, lo que tú necesitas realizar mensual para que tu banco se quede tranquilo? ¿Cuánto es lo que tú tienes que ver mensual para que quizás tu esposo o la persona que es tu compañero o tu compañera te diga, ¡Wow! Esto vale la pena, ¿ok? ¿Cuánto es lo que tú necesitas producir, ¿verdad? ¿Y cuánto de eso no estás produciendo en estos momentos? Yo te digo algo, si usted implementa lo que es la instalación de estos sistemas, su negocio va a correr, su negocio va a correr, no me queda la menor duda. Y si el factor tiempo, porque el sistema de manejo de tiempo también está, si el factor tiempo está entre medio, no puedes poner esto como un obstáculo, al contrario. Vamos a buscar cómo tú vas a poder dominar la inversión del poco tiempo que tienes y trabajar inteligentemente. No es trabajar más fuerte, es trabajar inteligentemente. Bien, bien importante eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estas próximas cuatro semanas que vamos a estar juntas o juntos? Porque yo espero que tengamos caballeros en el grupo. ¿Cuál es nuestro plan de trabajo? Miren, vamos a trabajar en el sistema de mercadeo en redes, ¿ok? Miren que si yo les pongo todas las clases de los sistemas, vamos a estar aquí seis meses por lo menos. Pero, en lo que respecta a este mes, vamos a estar trabajando en el sistema de el marketing dentro de las redes sociales. Recuerden algo, el sistema de marketing dentro de las redes sociales es uno de todos los mecanismos que hay para hacer marketing. Y esto lo vamos a cubrir en la clase como tal, ¿verdad? De todos los mecanismos que hay para hacer marketing. Pero, el marketing en redes sociales empieza con el desarrollo de la marca personal. Eso es lo primero. Vamos a estar trabajando bien, bien fuerte con lo que es la marca personal para que usted comprenda cómo postear, cuáles son las fotos que usted va a estar poniendo constantemente y cómo es que usted va a llevar ese mensaje mucho más claro para que la gente no se confunda con lo que usted está ofreciendo. Vamos a enfocarnos en darles las estrategias de Facebook integradas con las plataformas secundarias. ¿Por qué yo me enfoco en Facebook? Porque Facebook es un mundo bien grande. Facebook, por ejemplo, compró Instagram, compró WhatsApp. Facebook continúa creciendo. Y si usted todavía no lo domina, pues está perdiendo dinerito en ese sentido. Y por eso yo enfoco mucho, mucho. Yo les confieso que lo que yo he logrado ha sido dominando Facebook y un poquito, un poquito de los videos de YouTube. Más nada, más nada. Con eso es suficiente. Vamos a aprender cómo podemos tener un sistema de conversión. ¿Por qué? Porque si yo le enseño a usted a que usted se retrate bonito, que tenga una página bonita, pero esa página no vende, pues la realidad es que estamos perdiendo todos el tiempo. ¿Verdad? Bien importante que el sistema de mercadeo esté atado y como quien dice, ¿verdad? Uno está en la parte de la frente y otro está en la parte de atrás esperando. Lo que es el sistema de mercadeo se compenetra con el sistema de las ventas. Y eso lo vamos a aprender. Y como por último vamos a estar hablando del sistema de mercadeo en redes que va a compenetrar varias plataformas para que usted sepa cuál es la estrategia. Y de nuevo, no tienes que ser un ducho en todas estas herramientas o lo que son todas las aplicaciones. ¿Por qué? Porque siempre hay una persona que te puede apoyar o siempre hay un entrenamiento que tú puedes tomar. Lo más importante es que tú cuentes con la estrategia en tu mente. ¿Bien? ¿Cómo es que se va a estar dando lo que es la producción de esta clase o de esta universidad? Bien importante. Esta universidad tiene dos maneras de hacerla. Todo el mundo pasa por la universidad, se convierte en maestro en este escenario de las clases de grupo. Todo el mundo va a tener acceso a una hora privada. Hay muchos de ustedes que ya han tomado media hora. ¿Por qué? Porque la sesión de yo conocerlo a usted, eso no cuenta, ¿verdad? Yo he estado con muchos de ustedes ya, algunos he estado una hora, algunos he estado un poquito más de una hora, y he estado buscando cómo es que yo les puedo servir mejor para la recomendación de la marca personal. Esa parte ya está cubierta en lo que es la matrícula de la academia y de la universidad, ¿verdad? Incluye los materiales, cada clase queda grabada. Incluye también un grupo de apoyos con una línea 911 para cuando usted se le tranque el bolo en algo, necesite ayuda, ahí estamos. Esto, usualmente el precio regular son 397, y en el precio introductorio, por todo por todo, son 247. Hay algunas personas que ya han estado tratando y tratando de hacer negocios por las redes sociales, quizás un poquito más de un año, y yo les diría que están en una fase que ya quieren saber un poquito más allá en términos de no tan solo su marca personal, sino que quieren enfocarse más en desarrollar algún producto, en desarrollar algún sistema un poquito más complicadito, y requieren más horas de mi parte. Pues esas personas tienen entonces la oportunidad de comprar el paquete con el acceso Upgrade al Platinum. Este acceso de Upgrade, en vez de darle una hora en privado, le va a dar siete horas en privada conmigo, tiene también entonces la preparación de una página de internet, de un website, y tienes toda la entrega de tus materiales de la marca personal. Y es decir, tienes la estrategia de cómo usted va a postear, cómo usted va a mantener ese website, si es un blog, cómo usted va a mantener ese blog, y eso entonces es el precio, el paquete completo, ¿verdad?, que incluye la universidad con el VIP de Platinum, que sería 1,650. Regularmente yo cobro 2,150. Quiero que sepan que son una de mis clases favoritas, porque obviamente la damos en español. Tengo también un grupo en inglés, es un poquito más intermedio, y el grupo de inglés nos dura siete semanas. El de español, algo que veo que tenemos en común, es que cada uno tiene una micro franquicia, para, de una manera u otra, que están relacionadas con el estar intentando, con promover lo que sería la venta directa, o la venta a través del internet. Y algo que me gusta, es que puedo entonces girar bastante el enfoque, y ser bastante directa, en términos de cuando hablemos del marketing, pues entonces tocar cada una de sus estrategias, y eso entonces les va a ayudar a ustedes. Mientras que, en la clase de inglés, no necesariamente me estoy enfocando en personas que tienen una red de mercadeo, ¿verdad?, o tienen la afiliación a la venta directa, sino que en las clases en inglés, tenemos coaches, tenemos, por ejemplo, médicos, tenemos diferentes variedades de emprendedores como tal. Así que, la clase en español me gusta porque la puedo moltear bastante a lo que ya ustedes, ¿verdad?, yo sé que pueden estar buscando, o pueden estar necesitando. Y nada, me encantaría, me encantaría darle la bienvenida oficialmente a Jackie, Jackie, en un minutito, si nos puedes decir, ¿verdad?, ¿cómo es la primera experiencia y qué esperas tener de esta universidad para que las chicas te conozcan tan bien? Pues, de verdad que la primera experiencia en la sección contigo en la hora fue otra cosa porque te conozco hace tres años, ¿verdad?, que venimos trabajando juntas, pero fue algo diferente en lo que estoy, este, comenzando con lo de la marca personal, y de verdad estoy encantada y espero que todos podamos tener éxito y deseándole a ti mucho éxito también. Gracias, gracias, muy bien, loca por ver esa marca ya completada. Giovanna, cuéntanos, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bienvenida y háblanos un poquito acerca de lo que te dedicas y lo que estás esperando obtener de estas clases. Hola, sí, bueno, lo que mayormente me motiva a mí es poder expandir mi negocio, ¿no?, poder, este, tener la venta de lo que es el multinivel de mis productos y formar redes, ¿no?, así, este, por medio de lo que son las redes de mercadeo, ¿no?, poder llevar, como te digo, mi negocio a otro nivel y crecer, ¿no?, crecer en las posiciones que nos da la empresa en la que estoy metida, que es, este, el multinivel. Muy bien, excelente, excelente, y hemos tenido ya unas cuantas sesiones juntas, ¿cómo han sido?, ¿cómo te han ayudado? Sí, un poco estaba distorsionada, pero ya contigo, un poco de la mano como que ya me he enfocado, ¿no?, en el mapa de los sueños, lo que es el plan de los 90 días que estuvimos hablando, de mi marca personal, que me parece muy importante, ¿no?, y sé que voy a seguir aprendiendo más, pero estoy muy contenta hasta ahora. Qué bueno, qué bueno, y ahora tenemos a nuestra Sandra Ferguson, cuéntanos, Sandra, buenas noches, bienvenida, ¿cómo te ha ido en esta sesión que tuviste conmigo y qué esperas de esta universidad? Hola, hola, ¿cómo están, chicas? Pues, con la sección que tuve contigo me fascinó, se me removieron muchas, muchas cositas por dentro que tenía, y lo más difícil que he tenido hasta ahora fue haberme sacado fotos, no soy nada de fotogénica, no me gustan las cámaras, pero ahí, pues, yo dije, ok, y me removiste muchas cositas que tenía adentro y estoy lista para comerme el mundo, estoy lista, lista. Qué bueno, qué bueno, sí, hicimos un poquito de intervención para poder comprender, ¿verdad? Dónde estamos y hacia dónde vamos, y eso, eso es parte, ¿verdad? de lo que yo quiero tener con todas las personas que llegan y es para tener esa oportunidad de que, pues, puedan romper, romper esos bloqueos que muchas veces son frenos que existen solamente en nuestra mente y quizás con unas cuantas ideas en una sola sesión podemos romperlo y ahí es cuando volamos, ¿verdad? Así que, bueno, esto básicamente era lo que yo quería compartir, como les dije, imagínense que va a la universidad y el profesor le da el prontuario, ¿qué yo espero de ustedes? miren, yo espero que ustedes tomen esta academia y esta universidad como si te hubiese invertido 20 mil dólares, ¿ok? Bien importante eso, bien, bien importante y piensa no tan solo cuánto usted pagó, no tan solo piensa en eso, piensa cuánto te cuesta no dominar estos temas, ¿por qué? Eso va a ser determinante para que usted venga a las clases, eso va a ser determinante para que cuando usted quizás se sienta frustrado, mire, pida ayuda, estamos en el chat en un ambiente que va a ser un ambiente de cero juicio, ¿verdad? Nadie es mejor que nadie, todos estamos aquí para aprender, ninguna pregunta es una pregunta insignificante ni tonta, ninguna, ¿ok? Todo el mundo es relevante y todo lo que a usted le pase es relevante para todos nosotros. Si hay algo que yo miro es la oportunidad de que cada uno crezca y que nos enriquezcamos esa oportunidad de negocio desde el hogar, no importa la marca, no importa el producto y quiero que sepan que desde desde lo más profundo de mi corazón, todos ustedes, yo sé en cada una de las compañías que están y tienen un producto excelente, si usted tiene un producto excelente, si usted tiene una excelente posición, usted no deja eso, ¿ok? Bien importante, aquí no estamos mirando, ay, ¿cómo yo puedo entonces buscar, reclutar a este, reclutar a otro? Le digo algo, tan pronto yo me quité el sombrero de reclutar, mis oportunidades empezaron a crecer que usted no tiene idea y yo le sugiero que usted haga lo mismo, quien va a llegar a trabajar con usted, va a llegar a trabajar con usted, hay billones de prospectos que no son los que están en este grupo, este grupo, aquí usted habla pero con el corazón, aquí usted no habla con ese temor porque, ay, después si trabaja conmigo, después si yo la recluto, va a saber tal cosa de mí, olvídese de eso, aquí nadie se va a reclutar, nadie a nadie, y es bien importante que yo lo diga hasta un principio porque así yo juego, de hecho, he tenido personas que les prospecto de la academia y me dicen, ¿y por qué no te unes? ¿Por qué no te unes, verdad? Este, a mi equipo, y le digo, no, si me uno a tu equipo estoy faltando yo misma a lo que es la razón de mi academia que es crear un ambiente de cero competencia y de poder hablar claro, ¿verdad? Sin estar entonces en ese corre y corre de lo que muchas veces se crea con los equipos cuando uno quiere montar unas redes, así que estamos en un espacio libre de lo que es todo estrés, libre de presión, este, de volumen y nada de eso, aquí usted va a aprender para llevar entonces su negocio a otro nivel y mirando su negocio bien grande, bien, bien grande porque lo es, ¿ok? Bueno, les voy a pasar la grabación, quiero hablarles también de una oportunidad de que usted tenga un programa de referidos y es lo siguiente, usted me conecta con personas que, si usted conoce a alguien que necesite de este sistema, ¿verdad? De esta universidad, usted lo conecta conmigo, yo le presento la invitación, la clase oficialmente primera va a empezar la semana que viene, vamos a poner un grupo y le voy a poner a la votación qué día de la semana o del fin de semana usted prefiere, qué hora, ¿por qué? Porque me gusta adaptarme a ustedes y obviamente usted gana por ese referido un 15%, del paquete pequeño un 100%, un 15% del 100% del paquete de los 247 y del paquete grande que es el de 1600, se le calcula a base de lo que es el sobrante luego de mis costos porque yo tengo un equipo a quién le pago, entonces se le calcula a base de mil dólares, el 15% de mil dólares y el 15% de 247, ¿ok? Así que es bien importante que usted sepa que tiene una herramienta para generar un dinerito extra, ¿a quién le viene bien ese dinerito extra? Quería dejarles saber esto del programa de referidos, así que tienen toda esta semana para traerme personas que usted conozca que las refiera, que sean referidas por usted, recomendadas para entonces unirnos a las clases y todo y todo eso, ¿verdad? Para mejorar todos y crecer todito. Con eso dicho, las dejo, que de la otra clase ya me están preguntando si voy a llegar. Muchísimos besitos, seguimos en el chat y seguimos entonces en un ratito dialogando y les paso la grabación también. Gracias por estar. Bye, bye.